Hoy veremos, tres trucos, de cómo saber qué marca es tu disco duro, uno, dos, tres, pero sin abrir tu PC. Primer truco, abren una carpeta, luego donde dice este equipo. Arriba de cualquier disco duro pulsaran, y darán luego en propiedad. Y luego donde dice hardware, pulsaran y le saldrá la marca del disco, que tienen. Segundo truco. Harán clic derecho en la barra y luego pulsan en administrador de tareas. Y luego darán donde dice rendimiento. Y van a seleccionar, el disco duro. Y le saldrá la marca, sin abrir la computadora. Tercer truco. Presionar en buscar. Luego van a escribir, crear y formatear disco duro y partición. Luego presionen eso que les sale. Una vez están en esta parte. Darán clic derecho y luego propiedad. Y podrán ver la marca de su disco duro, sea cual sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!